Te voy a comenzar diciendo que el día jueves, posterior al fenómeno climático que azotó toda la ciudad, se produjo en un local, en la zona industrial de la ciudad, un accidente laboral donde un empleado se encontraba reparando el techo de la firma a raíz de la piedra que había caído. En ese momento que se encontraba desempeñándose y desarrollando sus actividades, pisa una chapa y esta sede cayendo al vacío y ocasionando que el hombre pierda conocimiento y fuera trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela. Por otro lado, el día amanecer, día viernes, en la ruta 34, jurisdicción de la ciudad de Ceres, se produjo un accidente entre dos camiones, uno de los cuales se encontraba detenido a raíz de los controles que existen por la policía de Santiago del Estero en el límite interprovincial, circunstancia que no fue percibida en teoría por otro camión, el cual lo enviste por la parte trasera, en el acoplado del mismo, ocasionando el deceso del camionero que manejaba el camión, que lo colisionan. Y bueno, posteriormente también en la localidad de Monigotes, dos personas femeninas, ambas de mayor edad, se desplazaban por un camino rural. A raíz de la lluvia pierden el control del auto cayendo a un zanjón, bueno, lastimándose, agarciándose lesiones de carácter leves. Y en la ciudad de Ceres, antes de ayer, perdón, bueno, tuvimos el hecho de un robo menor en el Club Olímpico donde autores ignorados habían ingresado y habían sustraído una bomba centrífuga y tres fuentones plásticos. Están trabajando sobre eso. Además, tanto vos como el jefe de unidad estuvieron supervisando y fiscalizando también todo lo que tienen que ver los nuevos operativos en Ceres y en la región. Así es, como ustedes sabrán y es de público conocimiento, la ciudad de Ceres se vio afectada, ¿no es cierto?, por los casos de coronavirus que se han dado positivo. Al respecto, el jefe de unidad diagramó un dispositivo conforme a las directivas recibidas por la superioridad en virtud de que la ciudad retrocedió de fase, ha vuelto a fase 1 y procediéndose al cierre total de la misma. En dicho dispositivo se encuentran afectados personal de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, quienes tienen el control sobre la 34 y los accesos a la ciudad, y la parte interna, los controles internos de la ciudad corresponden al personal de la Comisaría Segunda de Ceres y de la unidad regional. Déjame agregar de más que, en virtud de esta circunstancia, Provincia dispuso que todo el personal que tenga domicilio en la ciudad de Ceres, sea de esta unidad regional y de otras vecinas, presten servicio en esa ciudad. Por tal motivo, se asignó a la Comisaría Segunda un total de 19 efectivos, 13 de esta unidad regional, de distintas dependencias de la misma, y los restantes de otras unidades regionales. ¿Van a hacer énfasis cada vez más acerca del uso de barbijo? Sí, así es. Hemos detectado, por parte del jefe de agrupación Cuerpos y del personal de calle que le han transmitido la novedad sobre el desinterés o la falta de información o la despreocupación, no sé cómo decirlo, de los vecinos de esta ciudad. No en todos, no en todas las ciudades, pero en los casos de que se circulan por la vía pública sin barbijos. Esta es una recomendación que, por favor, le estamos haciendo a la gente, a la comunidad de San Cristóbal, en virtud de que existe un recaudo legal que nos permite accionar contra estas personas, proceder a la notificación a través de la ley de faltas, pero se apela también al sentido común de conservar la salud entre todos. El uso del barbijo es obligatorio de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia y se le pide la conciencia a la ciudadanía de que lo use, de que lo use para evitar los contagios que pueden... Ya lo tenemos a los casos cercas, tenemos circulación comunitaria ya dentro del departamento, entonces apelamos al buen sentido de la gente y a la educación para que usen el barbijo.